Hoy es una fecha muy especial, obviamente, todos los cuarteteros, todos los cordobeses, en realidad 4 de junio se festeja ya 76 años de lo que es el cuarteto de Córdoba. Por ahí muchos no saben por qué se festeja esto, se festeja el 4 de junio porque fue el debut de la banda de Leonor Manzano y la muerte en el año 2000 de Manolito Cánovas. Y bueno, qué decirte Manoche, la verdad que yo he tenido la posibilidad y la suerte de estar primero de vivir de esta música, que hasta el día de hoy lo hago, por ahí a otro nivel, pero sí estar en orquetas grandes donde uno aprendió, conoció un montón de gente, vivió lo que es la noche de Córdoba, lo que es también el negocio del cuarteto, porque esto también es un negocio. Así que, y bueno, y conocer mucha gente del ambiente, gracias a Dios tengo muchos amigos del ambiente y me conocen bastante y eso está bueno porque, como vos decías, hasta hace poco estuve con el negro en el aniversario de él, en el Orfeo, ahora estuve en Coronel Moldes, con la LBC. Entonces, anoche se comunicaron, antenoche se comunicaron conmigo para que yo fuera, para que fuera en realidad ayer, porque ellos hacen baile los lunes y como después de 12 ya era el día del cuarteto iba a haber varios invitados y bueno, la verdad que se me complicó un poco por no avisar antes, digamos, quesito pavón, pero bueno, ya arreglamos para fin de mes para estar de vuelta ya en un reencuentro. Así que la verdad que esta música, con respecto a lo que es mi familia, siempre se escuchó. No vengo de familia músico, salvo por ahí mi abuelo que cantaba tango, mi tío que hace folclore, pero no vive aquí en mi coño Maquena, por supuesto. Y bueno, en mi casa siempre se escuchó la música de Córdoba, siempre fue Sebastián, un poco de Gary. Y bueno, me crié, digamos, escuchando esa música y allá por el año 2000, en mi último año de secundario, se formó la primera banda que hubo acá en Maquena, que fue la nueva banda, donde estuvimos varios meses ensayando y el debut oficial, digamos, presentando ante la gente lo que era la banda, fue en la plaza de aquí de Vicuña Maquena, digamos, en el predio de la municipalidad, en el año 2001, el día, el primero de enero del 2001. Exactamente. Bueno, seguramente será un gran recuerdo para muchos de los chicos, porque, bueno, después se ha dispersado y ahora hay diferentes bandas, diferentes cantores, y bueno, y eso es bueno que se vayan abriendo las posibilidades, ¿no? Por supuesto. Y con nuestra música. Así es. Y la verdad que Maquena ha tenido varios, y tiene varios grupos, a pesar de que por ahí no existe, a ver, esto sin desmerecer a nadie, pero hay pocos músicos, digamos, con respecto a esta música. Sí, sí, sí. Por ahí ha pasado que ha habido bandas que se han armado acá y han tenido que traer músicos de afuera, porque algunos instrumentos, digamos, no son habitués de chicos que toquen acá. Claro. Pero sí, la verdad que sí, ha crecido muchísimo. El cuarteto en sí, a nivel nacional, hace varios años ya, que no es más mirada de reojo. Antes era mirada de reojo. Sí, sí, sí. Y lo gracioso es que esa gente que por ahí lo miraba de reojo, cuando ponían cuarteto se volvían locas. Y no podían dejar de bailar. Exactamente. Si no ponías cuarteto no salían a bailar en algunas épocas, pero también dices cuarteto vas a poner y poníamos los tocadiscos en alguna época por tu familia, ¿no? ¿Qué temas te acordás de los más viejitos que vos eras chico y ya sonaba algún cuarteto por allí que te haya marcado a lo mejor o que decía, mirá, ese cuarteto es el que ibas cantando de chico? Sí, Santa Marina. Había una canción de Santa Marina que se escuchaba mucho, que era Como Vos No Hay Dos, era una de las que hacían acá. Me acuerdo siempre de las publicidades, cuando venía Santa Marina a la zona también, por los corzos, los famosos corzos que se realizaban acá. Y bueno, Sebastián, un montón de canciones, como Dónde y Cuándo. Estamos hablando de canciones que fueron las que más conocías se hicieron en Sebastián porque eran las más bailables. Sebastián tiene un montón de canciones románticas que por ahí se dieron a la luz estos últimos tiempos, pero sí. Y bueno, un poco de Gary también. A mí Gary particularmente no soy un fanático de Gary, pero soy más de Sebastián. Pero sí, muchas canciones de Gary, de Seba y como te decía, de Santa Marina siempre me acuerdo de esas canciones que salían en las publicidades porque eran los corzos. Bueno, vemos que el presente también es el cuarteto en tu vida y recién nos decías que cada tanto está con Giancarlo, y bueno, ¿y lo tuyo? Y lo mío, gracias a Dios, venimos trabajando ya hace cuatro años y un poco más que estamos acá en Maquena, ya nos radicamos en nuestro pueblo. Y venimos trabajando, la verdad que muy bien, casi todos los fines de semana. Como te decía, fuera de micrófono, de que bueno, en mayo fue un mes tranqui a comparaciones de otros. Y bueno, ya en junio, gracias a Dios, tenemos una agenda casi completa, donde vamos a estar por Coronel Moldes el día 15, festejando el Día del Padre en el Club Everton. Vamos a estar en julio en el 103 aniversario del Club Independencia de General Levalle. Ahora estamos por Morrison, este viernes vamos a andar en Morrison, donde van a inaugurar un bar nuevo que se llama Caronte, que gracias a Dios me convocaron a mí para hacer la apertura, digamos, de lo que va a ser el lugar. Y bueno, a fin de mes vamos a volver con la LBC a Córdoba, vamos a andar por la Bulaye también, aquí en Vicoña Maquena también vamos a andar por la Rosa, este mes. Así que la verdad que estamos a full, gracias a Dios, y siempre se van abriendo puertas nuevas. Vamos a andar por Santa Rosa de la Pampa también, dos días, el 21 y el 22. Así que estamos trabajando mucho, a pesar de la situación económica, que está bastante complicado para todos, como todos sabemos. Y bueno, esperando que todo esto mejore y poder seguir llevando la música a todos lados. Es como yo te decía, gracias a Dios, los lugares donde uno va, vuelve, y eso es importante. Bueno, Agustín, gracias por llegarte en tu nombre. Saludamos a toda la gente que interpreta, que canta, que hace el folclore, y también que le gusta nuestro folclore cordobés como es el cuarteto. Así que, bueno, un abrazo a vos, en tu nombre, para todos. Y gracias a ustedes principalmente, a vos, a Roque, a toda la gente de la radio, que siempre difunden la música de Córdoba, porque la gente que vive de la música, si no fuera por gente como ustedes, por ahí no tendría la difusión que se merece o que debe tener. Déjame mandar un saludo a todos los chicos de algo parecido. A Facundo, a Joaquín, a Franco, a Miguel, a mi hermano Manu, que siempre cuando estive la posibilidad hacemos cosas juntos. Así que, y bueno, y a todos los chicos de Maquena que hacen esta música, y que la viven y que la sienten, y que le den para adelante, porque esto más allá de poder vivir o no de la música, lo importante es hacer música, porque la música te llena el alma. Y principalmente a nosotros los cordobeses, lo que es la música de Córdoba, nos pega fuerte.